Pues Transportistas surge del periodista mexicano Diego Enrique Osorno, es un experimentado periodista mexicano, fue el director de una serie en Netflix que se llama 1994, que tuvo mucho renombre, muy respetada y él es un periodista que lleva muchos años en México reportando de todo y él nos trajo esta idea de un individuo muy curioso que llamaban el transportista que era un tío que era uno de los transportistas de drogas para los cárteles criminales de México también operaba en Colombia, Venezuela y en el Caribe en cualquier podcast narrativo de no ficción, o sea, de periodístico lo más importante es lo que se dice en América, el tape si tienes buen tape, tú puedes ir construyendo una historia que es así muy trepidante porque es muy íntimo y te mete dentro de la historia entonces es cuestión de conseguir todo el tape que puedas y de ahí hacer un trabajo periodístico de investigación para corroborar, para dar contexto para trazar una historia que sea coherente y que tenga un sentido lógico, narrativo y temático y es lo que hicimos nosotros con el equipo de Diego Enrique Osorno que la verdad es que es un equipo de periodistas y investigadores de primer nivel el podcast lo hicimos en castellano y luego cogimos todo el material y lo traducimos al inglés e hicimos otro podcast parecido pero no exacto en inglés que agrega aún más contexto, conseguimos más tape y la voz del transportista la traducimos y la interpretó el actor mexicano que se llama Joaquín Cosío como somos estudio también de cine y televisión pensamos siempre en el potencial de desarrollo de un podcast nuestro para o cine o televisión de hecho transportista estamos contemplando hacer desarrollo para un proyecto de cine parte de nuestro modelo de negocio es que el gasto del podcast es casi como un gasto de desarrollo también o sea tú cuando desarrollas un proyecto de cine o televisión tienes que invertirle plata en guiones en lo que sea, en desarrollar el concepto nosotros podemos hacer eso con un podcast, sacarlo al aire que la gente ya se familiarice con la historia que tenga cierto buzz en los medios y eso nos ayuda de ahí a posicionar el proyecto de cine o el proyecto de televisión y eso es lo que nos ayuda a hacer